Previo al día de Halloween, Telesaltillo te invita a que participes en su concurso de disfraces 2020. Las categorías en las que puedes participar son niños y mascotas. Para concursar tienes que mandar un video máximo de 20 segundos modelando tu disfraz. Además, en la grabación debes mencionar tu nombre completo y describir tu disfraz. Ya que tengas tu video, envíalo a nuestro centro de mensajes 844-100-1010. Los disfraces más originales tendrán grandes regalos. Primer lugar, 5 mil pesos. Segundo lugar, 3 mil pesos. Tercer lugar, 2 mil pesos. Los ganadores se darán a conocer el próximo 30 de octubre en nuestros diferentes programas. Ya sabes, participa y gana con Telesaltillo. La tele diferente.